Creación de videos animados con GoAnime. Con este tutorial aprenderemos a crearnos una cuenta para acceder a la versión de prueba por 14 días. Ingresa al GoAnime con tu buscador y luego accede a la versión de prueba por 14 días completando la siguiente plantilla. Llena tus datos, escribe tu correo. Si tienes una cuenta en Google o en Office 365, anota. Además tu contraseña debe ser lo suficientemente fuerte combinando letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, como los que aparecen en el ejemplo. Si vas a acceder con tu cuenta de Google, pulsa aquí y dale un clic. Esperamos unos momentos para poder darles los permisos de nuestra cuenta. Nosotros vamos a acceder con nuestro correo de Gmail, seleccionamos Gmail y a continuación debes darle los permisos a GoAnime para poder acceder a tu versión de prueba de 14 días. Ahora pulsa en el botón permitir y dale un clic. De esta manera has iniciado sesión y has accedido a tu versión de prueba de 14 días. Recordando que puedes hacer videos profesionales animados con un mínimo de duración de 5 minutos. Material proporcionado por el docente para uso exclusivo de los participantes del Congreso Internacional EduTitignova 2016. peodown coveto Zapo Ponente Pano pli i l arım i l en sleepy i